Muy bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo review en Motomundi TV. En esta oportunidad les vengo a presentar el modelo Drag de la marca francesa Chart disponible en tiendas de Motomundi y en motomundi.cl El modelo Drag, ya pueden dar cuenta que es un modelo totalmente distinto al que normalmente se comercializa es un casco con un look totalmente agresivo, pensado quizás por una moto custom, una moto personalizada, una scrambler, ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar de los materiales. Materiales de resina termoplástica en todo su conjunto pero lo que destaca en este casco es sin duda los accesorios que trae de serie. Ya pueden observar acá esta mentonera y esta antiparra que vienen incorporadas en el casco los cuales se incorporan a esta pieza única, el cual es el casco que ustedes ya pueden dar cuenta que es un casco abierto, es un casco jet. Bueno, armando esto resulta esto. Un bellísimo casco con este look de Mad Max quizás para algunos pueden evocar a esa película con esta mentonera, que es esta que tengo acá, que posee muy buenas entradas de aire con un filtro ahí para filtrar por supuesto todo lo que es el polvo con esta antiparra y la gracia de la antiparra es que está firmada por la marca Carl Zeiss a quienes saben de óptica, Carl Zeiss una marca destacada, líderes mundiales en óptica todas las antiparras que vienen en este y otros modelos de la marca francesa Chart vienen con la firma Carl Zeiss esta antiparra de serie, la mentonera, todo este conjunto transforman este casco en un casco agresivo totalmente único, con este diseño ya de color, también hay diseños monocolor posee una amplia ventilación en la parte superior, muy fácil de accionar con guantes y bueno, las entradas que posee la parte de la mandíbula todo esto se puede retirar y pueden ustedes utilizarlo totalmente abierto en interiores, interiores antibacteriales con regulación de temperatura se sienten la verdad al tacto muy muy suave Chart ha puesto mucho énfasis en toda su línea de cascos en otorgar este tipo de sensación, suavidad absoluta en todos los interiores ajuste micrométrico, bastante fácil de abrir ahora estoy con una mano, no voy a ir con la otra muy fáciles de abrir, muy fáciles de ajustar certificaciones, certificación DOT, certificación S2205 como buena marca europea doble certificación para esta joya de la marca francesa donde lo puedes adquirir en toda nuestra red de tiendas Motomundi a lo largo de Chile a través de nuestra página web www.motomundi.cl en nuestros amigos allá, cruzando la cordillera en Argentina motomundi.com cualquier duda o consulta, acá abajo en comentarios mi nombre es Javier Valenzuela, te doy la ruta hasta un próximo review